Hola chicos, buenos días, vamos a ver esta batalla que me pone interesante Hoy tenemos variadito, variadito un poco el panorama del clan Esta batalla es entre Erdogan y Nikkei, esto todo se andaba a ganas y dijeron bueno vamos a ver de donde mas calicona mas rapido si el tuyo o la mia Vamos a ver, recuerden siempre buena actitud hacia la vida, nunca permitan que nadie los haga sentir menos o inferiores Y lo importante de las cosas es que ustedes puedan lograr todo lo que ustedes deseen, asi que adelante chavos Poniéndole ganas, garra y todo, verdad que esta chulisimo el logo del clan, Clan Antique Tenemos en las redes sociales presencia en Facebook, en Twitter, en Instagram, tenemos en Twitch, tambien ahi Lo pueden watchar, chequen Ok, al fondo pueden escuchar ahi una variedad de opening y de ending de algunos temas musicales, por ejemplo Ahora estamos escuchando hace un rato un tema musical de Tokyo Gold Vamos a ver Oh perdon, ya me habia quedado clavadisimo, siempre siempre se me va la oxi Chavos, quiero saludar a mis camaradas del clan, a la gente que nos visita en la pagina de Facebook Gracias, he creado una nueva pagina en Facebook, se llama reginos-cerritos Visitenla, es la pagina oficial, esta bien chulisima esa pagina Y nada esta, esta pagina la puedes visitar tanto en tu dispositivo, asi como en tu ordenador Y la he diseñado de distintas formas, tiene distintas modificaciones, espero te guste Vamos a ver, perdona, disculpate el caso me salí de la maceta Saludes a Josecito, a M, a Shmokin, a Eragon, a Kajon, a Kratos, a Stanley, a Leyenda, Mena1521, Rey Pekka A Eknek, este coño no se como se llama, a Akuma, a Davin, a J, a M, a J Josecito, a Garza, a Roxy, el Vengador, a Naruto, F Rivas, Kevin, Nikkei, Francisco Leyenda, el mejor, el Tomás, el Troll, Alphacat y Chugi Hey, gracias chavos por estar en el clan, metámosle con todo A pesar de que nos pusimos todos locos, pero no estamos tan mal en el clan Vamos a ver en las otras redes sociales Hey, saludos a mi hermano Viejos, saludos allá donde estas, acordate de aquí de tu hermano loco RazerFenix de las redes sociales Vamos a ver Ese verdugo es imparable Vamos a ver Muchos dicen de que la valquiria es la mamá del verdugo Otros dicen que el ejército de esqueletitos Y yo digo que entre los dos le hicieron un mico Hey, nos pusimos bien, bien, bien así, bien románticos, pero así al estilo poder Pero con que le vamos a hacer Transmisiones en vivo y no podemos cambiar Vamos a ver Nikkei A quien que les cuente algo interesante de esta batalla Nikkei es el pupilo de Eragon Y Eragon le enseñó porque Nikkei no sabía ni como se ponían los calzoncillos en Royalty Y ahora va a ver El alumno tratando de superar a Sensei Vamos a ver si lo logra el Sensei para dársele de vuelta al alumno Sí, claro que sí, en las últimas Pero le dice, yo soy tu papi Excelente batalla, vamos a ver la otra Algo que me he fijado es que el clan Tekyu se mantiene muy activo Lo felicito, vamos a ver Perdón, perdón que me pique la cabeza Y no me quito la gorra porque se me va a ver la calva, bien calvicia Vamos a ver, poniéndole un poquito de velocidad Méndigo ordenador, como está dando mi problema Pero bueno, vamos a seguir las disculpas del caso Si se clava, ya saben, es porque los queremos mucho Smoking versus Hero Del clan Ayra Debil Lo que me gusta es que estos chavos del clan Siempre no tratan de darse abajo Tratan de sacar la casta sobre el clan Vamos a ver como se van Oh, está en vivo Así que pueden escuchar que estoy oyendo música Y enlazado con otros canales también, apoyándolos Ah, déjame ver Hey, saludos a Liz Duarte Gracias, gracias mamita Porque siempre está siguiendo todas las cosas Ay, mi mamá, verdad, las mamás son tan chulas y lindas Gracias a Madison Vamos a ver Gracias por apoyar la página de Bullying Escolar Gracias a los chavos del clan Indestructible Por estar siempre apoyando las locuras Gracias a Luciana Solano Déjame ver Hey, Fernando Escobar, gracias, oíste A Pepe Bardale, gracias El peluquero de Tierra Blanca El Chico Bim Bim Vamos a ver Gracias hermosa señora Noemir Ramos Se te saluda, se te quiere Besos y abrazos, bendiciones Hey, de Chávez Eunice, gracias A Nayara Goncalves Leity Moreira A Natali Mejilla Hey, gracias A Mauricio Ernesto Martínez Rivera Gracias por apoyar las páginas Los proyectos, gracias En estos saludo se me va a ir el tiempo Y no voy a disfrutar la batalla como ustedes Si se fijan en la batalla que ha hecho Aragón Y también este Smoking Ocupa mucho el globo Eso es algo que tienen mucho en común El globo lo ocupan como tanquitero Que vaya defendiendo Y atrás ponen siempre Hay algunos que ocupan Lo que yo llamaría En buen salvadoreño La vaca Aquí le llamamos la vaca Ese manojo del birros Dañáñala cuando tú estás batallando Y se te viene encima Y no te ha atacado el mendigo mal Y cómo haces Y cómo te quisiera meterte vos Y hacerle un Kamehameha ¿Qué dijiste? Yo también tengo leñador Luisipón contra Aragón Gracias a los chavos de los otros clanes Por batallar siempre Hey, recuerden La cultura del cero bullying Respetémonos Y sepamos que todos somos buenos batalladores Hay barajas que superan las nuestras Pero eso no significa que sean mejores Así que adelante Se fue, ya se fue, ya se fue Ya se fue Y ahora solo le queda La danza de la victoria Pajarito, pajarito Lobo, 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 lobo Pajarito, lobo, lobo, lobo Vamos a ver Claro que sí Bueno Todavía falta una presentación de batalla No se queden Perdón La disculpa del caso Señora Oh, gracias En sintonía de nuestra página En sintonía de nuestra página Clan Antecu Royale Y del grupo también Que están asociados al Clan Antecu Royale En Facebook También gracias a los que están En las distintas páginas también Que este loco tiene Gracias chavos Ya se vino con todo Se vino con todo Buena estrategia No fue chiripazo Lo buscó de esa manera Si se fijan Siempre busca que El esqueletón Quede en medio De todas las tropas De él para hacer las pedazos Ya es la estrategia Que él tiene Ocupar eso Pero bueno Stanley también tiene lo suyo Ocupa La calderita de espíritus Para Señores Se ha acabado Yo no he acabado De decir todos los saludos Bueno Gracias a Lisbeth Bernal Mena Wow Gracias a Bicocho Por lo mando a decir Gracias a Hernández Janet Gracias a Vilmita De Veras Gracias Catherine Ramos Gracias Cuídate Chao Para ustedes Recuerden siempre Clan Anteicu Royal Búsquenos Ahí está el código del clan Para que nos puedan buscar Únanse Para que podamos ser camaradas En una hermandad De la cultura Del buen juego Y podamos estar Locos 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 Gracias chavos Recuerden No permitan que nadie Les diga Que no valen Tienes Que Vale chonga Lo que piensen Pero ustedes saben Lo que son Así que Adelante Chao Vamos a dejarles Un poquito De buen anime Para que puedan Watch Checar Vamos a ver Gracias chavos Hasta la próxima Namaste Tienes 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 Tienes